VITAL DENT VITAL DENT les ofrece este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a 101 Televisión, esto es Aria Malaguista, afrontamos hoy el último programa del año 2023 y me van a permitir que no me enrolle mucho, ya les he dado la buena noche, pero se las quiero dar y también darle las gracias y mostrarle todo el ánimo de esta casa y creo que es extensible a toda Málaga, a don Sergio Pellicé entrado del Málaga, muy buenas noches, gracias Sergio, porque estar aquí hoy es de agradecer y no era fácil, pero no sé qué decirte, solo darte las gracias una vez más. No, y yo también las gracias a vosotros y lo dije ayer después del partido, dar las gracias a toda la afección, a todo el club, a toda la gente, en lo cual no tengo redes sociales, pero han sido mensajes abrumadores en una situación, una semana personal muy muy difícil y las gracias las tengo que dar yo, las tengo que dar yo porque el sentirse tan querido y donde la situación en la que estamos, de cómo venimos, más allá de cada uno tiene sus situaciones personales, también muchas gracias a mi cuerpo técnico porque al haberme ido dos días sin entrenar, ha sido una montaña rusa de emociones, pero por encima de todo también creo que en este caso creo que el mismo día del partido enterraban a mi padre, pero creo que el mayor homenaje con todo lo que se vivió ayer, creo que desde arriba, verse en la Rosaleda con ese minuto de silencio y luego pues la gente más allá pues coreando tu nombre, yo creo que ese es el mayor homenaje, sabiendo de que realmente pues muchas veces somos personas y la cabeza a veces pues hay que saber intentar ajustarlo todo, ¿no? A veces se nos olvida eso y primero tiene que estar lo humano, lo personal y después va todo lo demás. Antonio Gallardo, muy buena noche. Buenas noches, feliz. ¿Preparado ya para afrontar esta resta final de Año Natural, no? Sí, bueno ya para afrontarle el final, el último corona del año y para coger fuerzas también, que a nosotros también nos hace falta un poco de fuerza y cargar pilas que nos vienen seis meses duros por delante. Efectivamente, seis meses duros nos vienen para todos menos para Fernando por el que el tiempo no pasa. Fernando Rodríguez, buenas noches. Buenas, gracias por venir. Te pusimos falta la semana pasada. Sí, bueno, compromisos personales de vacaciones. No, buenas noches. Estoy apenado, ¿eh? Apenado. El último programa del año. Sí, hombre, pero bueno, volveremos el 8 de enero. Además uno es Navidad y otro año nuevo, que eso... Cuando nos pillan los lunes el 25, me parece a mí que no va a haber nadie para grabarnos. Podemos vernos en la puerta de aquí, si quieres. Fernando, si nos echan mucho de menos, pero ya está. No, como siempre, encantado de poder estar y, bueno, y hablar un poquito con Sergio, con el míster, que, bueno, agradecer que esté aquí, es verdad. Y cerramos la mesa presentando a un fichaje de esta casa, fichaje del mercado invernal, a don Pedro Jiménez, que se ha estrenado hoy con picadores en este plató. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, Félix, ¿qué tal? Encantado de debutar y encima al lado de un entrenador que bastante hace debutar. Por cierto, tenemos sorpresitas hoy, ¿eh? Tenemos actuaciones musicales, tenemos muchos amigos hoy también aquí en plató y mucho malaguismo. Correcto, hay sorpresitas y relacionadas con las redes sociales, así que todo el mundo que aguanta hasta el final porque no se lo puede perder. Seguro que no. Bueno, Sergio, ¿para qué vamos a esperar más, no? Sí, claro. ¿Qué valoración nos haces de este 2023? Porque, claro, tú lo has vido casi entero, aunque sean dos temporadas, dos circunstancias muy diferentes, largo, duro, pero, bueno, mejor acabar al alza, ¿no? Hay que dividirlo, ¿no? Diríamos en trimestres o semestres, ¿no? Yo creo que hubo un trimestre que, por otro segundo trimestre, hubo esa ilusión de poder de poder salir de una situación que se veía, ¿eh? Que era complicada, al final no se podía conseguir, fue muy doloroso, es así, y más con todo lo que representamos y toda la historia del club y todas las situaciones en las cuales se venía avisando, se venía avisando de años anteriores y al final lo que hay también a la sentencia es el terreno de juego, ahí no hay, no es una cuestión de nombres, sino una cuestión de rendimiento y, sobre todo, ahora diferenciada por este último segundo semestre, ¿no? De empezar en una categoría nueva, con todo lo que conlleva, no hay que olvidarse de que hubo un ERE, que salieron muchos trabajadores del club, tanto en la parcela deportiva como no deportiva y empezábamos, pensó que entrábamos en un desierto nuevo para todos y es verdad que a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, a nivel deportivo, el equipo está compitiendo y yo pues doy sobre todo, no a nivel de juego, sino a nivel de resultado y ayer decía un sobresaliente, pero ni mucho menos, ¿no? Ayer estaba equivocado, estaba un poco nublado, sino sí quedaría un notable, sobre todo por todas las situaciones en las cuales hemos vivido y ahora pues saber, como has dicho, nos quedan otros seis meses muy duros, estar muy preparados, nos va a tocar estas vacaciones reflexionar mucho, que se recupere la gente y también tener esa, como digo, la exigencia que estamos en el Málaga, esa autocrítica de que estamos haciendo cosas bien, pero que tenemos muchas cosas que mejorar, cada uno de nuestra parcela. Bueno, había que frenar la caída porque yo creo que era lo más importante, la transición de la pérdida de categoría, que ya se vivió de primera a segunda y yo creo que ahí sí el equipo lo hace con nota y además construyendo, sobre todo creo que ayer se apreció muy bien, la piña que es este Málaga y cómo se está revolviendo contra las adversidades y eso suele ser un punto de partida que suele acabar conduciendo al éxito. Sentimiento colectivo, al final un jugador, una individualidad, te puede ganar un partido, pero los objetivos en un campeonato lo gana el colectivo y por suerte o por desgracia llevo muchos años aquí, me conozco cada rincón de la Rosareda, conozco a todos vosotros, es bueno para una cosa y es malo para otra también conocer tanto, eso hay que entenderlo y yo he visto pasar por aquí muchísimas situaciones de gente, a jugadores cuando marcan dos o tres goles o entrenadores que parecen como sean salvadores y aquí no hay salvadores de nada, aquí el único salvador es el sentimiento colectivo y el grupo por encima de lo individual. Y os cuento una anécdota, yo cuando veo situaciones, y sabéis que el que me conoce es una persona muy cercana, muy exigente, cuando veo situaciones que no me gustan, los llamo a mi despacho y detrás de mi despacho, si lo habéis visto, hay una foto del Borussia Dortmund contra la Málaga, con la Rosareda, y eso simplemente representa que esa gente, no hemos hecho nada nosotros para llegar hasta ahí y tenemos que trabajar mucho y eso es historia, entonces ahora nos toca vivir esta situación, vivirla con muchísima humildad, saber de que el escudo pesa, pero que con el escudo no se gana y con trabajo, con humildad y con muchísimas cosas que mejorar, entender la situación en la que estamos y cuando seamos todos, todos, con esa capacidad de humildad y con trabajo, indudablemente estaremos más cerca de salir de esta situación, pero no lo inmediato, sino tiene que tener su proceso. Bueno, Antonio Gallardo, se vio un partido en la Rosareda con una primera parte absolutamente vibrante y ahí sí se vio el Málaga que creo que desea ver todo el mundo. El Málaga que queremos, el equipo intenso arriba, acongojando al rival, provocando ocasiones, pudiendo meter tres, cuatro goles, no sé, dos de Iza, un par de ellas también de Dioni, Roberto, el gol, el Málaga que queremos ver, el Málaga que, bueno, era un partido importante, había algunas dudas, ¿no?, después de los últimos cuatro tropiezos en casa, la segunda parte de Mérida, bueno, que también generó mucho debate y era un partido que necesitaba, yo creo que necesitaba el equipo, no necesitaba la afición y la lástima, lo único negativo o lo peor fue precisamente que en el descanso el partido solo iba 1-0, porque, bueno, era un partido vivo que tendría que estar finiquitado. Y, bueno, luego pasó todo el follón del túnel de vestuario, al Málaga no le vino bien, yo creo que no le vino bien, bueno, se equilibró mucho el partido en la segunda parte, pero aún así el equipo fue capaz de meter el segundo gol, no estando tan brillante y, bueno, ya también un poco el final con el error de Dioni, el míster decía ayer que se resbaló, no da la impresión de que se resbale mucho, da la impresión más de que es un error, pero bueno, pero al final ese sufrimiento con la salida del choque del portero con Musa y al final te quedas así y dices, bueno, de milagro no nos han empatado un partido que tendría que llevar resuelto una hora, pero yendo a la esencia, yo creo que uno de los mejores Málagas de la temporada, una victoria importantísima por lo que supone, por todo, para la confianza y para el equipo y ante un rival que lo habéis recordado mucho esta semana, el segundo menos goleado solo después del Málaga, o sea, que no es un equipo al que se le apabullen de esa manera en esta competición semana tras semana, ni muchísimo menos. 27 puntos de la Algeciras, cuidado. Fernando, tú cómo lo viste y cómo lo viviste desde el estadio. El rival no era fácil, pero la Algeciras estaba sexto, venía una racha buena, como dice Antonio, la segunda defensa menos goleada, me gustó muchísimo el Málaga en la primera parte, es verdad que en esta categoría, bueno en cualquiera, pero sobre todo en esta categoría, si no marca diferencia, en cualquier jugada te puede empatar, en cualquier jugada te complica en el partido y ayer se vio, ¿no? Un partido que tenía que haber resuelto el Málaga en la primera parte, con claridad además, porque hacía tiempo que no había tantas ocasiones de un equipo como, como yo creo que el día del Melilla, ¿no? Las que tuvo Roberto y que falló, pero ayer es que el Málaga tuvo ocasiones increíbles para haberse ido tranquilamente cómodo al vestuario y no lo consiguió. Mucha sorpresa, ver ahí San Merino jugar de titular, me pareció que hizo un partido sensacional, los chavales, la rubia y Kevin, que cuando trabajan defensivamente se nota muchísimo y el equipo lo agradece. Yo creo que el equipo de Lilla General estuvo muy bien, es verdad que la expulsión de Genaro no le vino bien, la segunda expulsión de Dioni coincide también con el gol de Algeciras, que quizás si no hubiera marcado el partido no hubiera llegado con esa incertidumbre y con ese dramatismo final, pero bueno, yo creo que merecimiento de los tres puntos, el equipo volvió en casa a ganar y volvió a demostrar un nivel alto de juego, sobre todo en la primera parte, que le hacía falta al equipo porque llevaba cuatro partidos, no olvidemos, tres empates, dos, una derrota, que no le venía bien y sobre todo si se sigue demostrando cómo es esta categoría, fíjate, parecía que el Castellón se había ido, que el Ibiza también se había ido y estar a cinco puntos, o sea, estar a dos partidos y eso es buena señal de que hay mucha igualdad y que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. Pedro, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo creo que el Málaga dio una muy buena imagen, sobre todo en la primera mitad, en la que, como han dicho los compañeros, pues se podría haber ido con resultados más favorables y fue un monólogo del Málaga, pues en el que el Algeciras tuvo un par de ocasiones en los primeros minutos, en el cuarto de hora aproximadamente, pero sin contar esa, es que no tuvo apenas incidencia en el juego, en cuanto a ataque me refiero, y pues, como digo, un equipo muy ordenado, que supo muy bien cómo atacar y la pena fue la expulsión de Genaro, porque yo también coincido en que fue un momento en el que cambió el transcurso del partido, porque evidentemente cuando hay un expulsado pues afecta, aunque sea en igualdad en América, porque también ocurrió en el otro equipo, en el Algeciras, pero creo que en esa posición, a pesar de que Isammery no lo hizo bien y cumplió sin su pareja, como era Genaro, pero tenía que abarcar más campos y no era fácil. También es verdad que el Algeciras en la segunda parte cambia la forma de jugar y adelanta líneas, el entrenador hace cambio buscando la opción más ofensiva, porque en la primera parte prácticamente no llegan a la portería del Málaga, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es como ha dicho Antonio, yo creo que la primera parte es una mejor primera parte que hemos hecho, sobre todo sabiendo que nosotros en casa, y es cierto, nos estaba costando los últimos partidos, ¿por qué? Porque los rivales ya nos conocen, nosotros fuera de casa sabemos sobre todo, esto es como la conquista del espacio, ¿no? Y nosotros fuera de casa sabemos manejar bastante bien el tema de los espacios, y en casa es cierto de que ellos a veces nos presentan situaciones de apretarnos arriba, situaciones de que a veces nos dejan iniciar con líneas juntas, y saben que, pues, para jugar en espacios reducidos en esas zonas intermedias nos cuesta, y ayer sí que es verdad que tanto con David, junto con Dioni, con Izan, que sobre todo muchas veces decía la fijación para que apareciera el hombre libre detrás, podíamos superar esa línea de presión y limpiar una línea y podíamos jugar ya en campo rival, ¿no? Yo creo que eso es un debe que teníamos, y yo creo que ayer la primera parte contra un rival, creo que todos los que hemos visto en Algeciras, el último partido contra la Ibiza, se le generaban muy pocas ocasiones, yo creo, y además podéis hablar con compañeros vuestros, que creo que hemos sido el equipo que más ocasiones le ha generado, pero que el debe nuestro, el de marcar el segundo gol, el de ser más constantes, y luego sí que es verdad que la segunda parte no nos beneficia nada, el tema de 10 contra D, porque nosotros en el tema de saltar a la presión, ellos siguen igual, tú con un gol a favor tienes que soltar un jugador más de la línea atrás, y tienes que asumir riesgos, entonces ahí ya viene un poquito más el de cerrar un poco más los espacios, ¿no? Pero es una pena porque yo creo que era un partido que pudiéramos haber ganado, con una diferencia de goles, jugar mucho más cómodos, la Fideon hubiese podido, sobre todo, disfrutar más, pero yo creo que estamos condenados a disfrutar sufriendo, ¿no? Y ese parece que es nuestro destino. Bueno, la expulsión de Genaro te obliga también a mover a Dionis. Sí, pasa que es cierto... ¿Cuándo os comunican que se expulsó a Genaro? Porque tuve que salir al medio campo, eso es otro detalle que... No os lo dicen al principio, sino es cuando vaya a salir al campo que pensabais que era yo un 11 para 11. Salen al campo y entonces cuando me lo comunican, entonces yo tengo que salir fuera al campo, no sé si hay una bagaje que cojo, y entonces estructuramos, metemos a David por dentro, a Roberto primero lo dejamos arriba, a Dionis por derecha, luego les digo que intercambien posición, es verdad que a Dionis lo único que le decía a nivel defensivo, luego en ataque tenía que perder posición para generar superioridad, pero es verdad que ahí nosotros, en el medio campo, tanto con Izan, que ya había hecho un gran esfuerzo junto con David, perdemos un poquito, sobre todo la consistencia, ¿no? Pero es cierto que aún así, sin tener ninguna situación de peligro por parte de ellos, conseguimos marcar el gol, pero es cierto que luego, pues claro, ya con el tema de los cambios, tuve que cambiar a Murillo por el tema de las fichas, esta barriaza, podías haber sacado a Ochoa, pero tenías que quitar a Izan, las soluciones que teníamos por los problemas eran, y teníamos que ir muy cautelosos, incluso Vilar que estuvo a punto de salir, y eso fue un poquito pues que al final te tienes que un poco aguardar un poco, ¿no? Esa para mí es un poco la pena, ¿no? De que era un partido completo en el que podía, tipo como el de Murcia, y que lo hubiese podido disfrutar la afición. Bueno, que sí hay que apuntar una cosa, porque se está hablando mucho de la posible alineación indebida, según la norma actual, si te expulsan al futbolista, tú puedes efectuar un cambio mientras el balón no esté en juego, y puedes solucionar, puedes hacer la sustitución. Está en manos del árbitro. Está en manos también del foco. El árbitro es del margen. Tenemos experiencia, Félix, ¿eh? Acuérdate del año de… De las 18 fichas o dos, ¿no? Sí, de las 18 fichas, el primer año que llego yo, partido contra el Deportivo de La Coruña, acabamos con cuatro fichas. Es verdad. Y tenía, en el banquillo estaba Gonzalo, que tenía ficha de filial, Munir era titular, y estaba preparado con una camisa, Miquel Villanueva para salir. Teníamos Aichan, Luis Muñoz, Juande, Ismael Casa. La situación que fue el partido que ganamos, es una jugada que robó Luis Muñoz, que creo que toca con la mano, y filtra a Juanpi y Marque Aichan. Marque Aichan, sí. Marque Aichan. Acabamos con cuatro, hice un triple cambio, que incluso Esteban Rolón jugó, salió en qué masa, salió Adrián, salió Juanpi, Hicimos entre Rolón, Luis Muñoz, Eichan. Y nos quedamos con cuatro. Tuvimos que arriesgar y teníamos a Miquel Villanueva con una camisa de portero. Por si pasaba algo, tenía que salir la expulsión de Munir, teníamos que quitar una ficha y meter a Miquel Villanueva. Por lo tanto, son situaciones que incluso, pues que… Pero esto es lo que nos lleva, ¿no? El partido, ¿no? Y el partido de ayer que fue loco por todo el tema del descanso. ¿Qué pasó? Justamente, pues mire, yo justamente me quedé con el árbitro. Pero, hombre, ya te lo han contado más o menos. Sí, me han contado más o menos. ¿Tenéis imágenes de lo que sucede dentro? Hay alguna imagen, pero no se ve lo que pone el acta. Hay alguna imagen, pero no se ve, no se ve. Me imagino que vais a intentar reducir… ¿Presentáis alegaciones primero o esperáis a ver qué dictamina el comité y…? Tendrá que presentar alegaciones, pero yo creo que me da la sensación que va a pasar con lo que pasó conmigo en Antequera. Me da la sensación. ¿Crees que le ganarán cuatro a Genaro? Pues posiblemente. Me da a mí la sensación, ¿eh? Me da la sensación. La expulsión me da de Antequera y yo no digo eso, lo ponen en el acta y al final… ¿Cómo demuestras que no lo has dicho? ¿Cómo lo demuestras? Bueno, pero el matiz es que no añade en el acta… Y las imágenes que hay, pues no se ve, no se ve. Lo bueno es que el matiz en el acta no señala ningún tipo de consecuencias ni de atención médica ni de enfermería a ninguno de los que supuestamente fueron agredidos, ¿no? No. El árbitro no lo vio, el árbitro estaba conmigo. Lo que pasa es que claramente fue el asistente o el cuarto árbitro y por eso es verdad que esas cosas se tienen que evitar. Es verdad que es una provocación por parte de la primera… provocación. Muy drásticos en eso. ¿Vais a tomar sanciones disciplinarias con los expulsados? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo la verdad que cuando pasó eso, luego cuando acabó el partido, hablé con Gerardo, pero hablé muy poco y la verdad que ahora se han ido vacaciones, pero claro, tendremos que mirarlo todo porque no estamos jugando mucho y hay cosas que no se pueden permitir. A ver, es verdad que hay que saber la verdad. Vamos a, sobre todo, hablar con todas las partes y antes de, como digo, de buscar el culpable y ya de crucificarlo, vamos a intentar buscar en realidad qué es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ritux, ya que hemos estado hablando de quizás lo menos bueno del partido, lo mejor de todo, yo creo que es la clasificación. Vamos a ver ese pantallazo de cómo queda la clasificación a falta de dos jornadas para que concluya ya la primera vuelta. Vemos que Ibiza y Castellón están con 40. Me parece un ritmo de locos porque yo creo que ya 35-33 puntos, como están haciendo Málaga y Córdoba, son números de campeón o de estar muy cerquita de un primer puesto, pero claro, no paran de sumar estos dos equipos y en eso ahí no podéis hacer nada. Esta es la exigencia, la exigencia que hay. La diferencia contra el Castellón y también contra la Ibiza puede ser el partido que jugamos contra ellos. Yo creo que el partido contra la Ibiza, que fuimos también en una situación con muchísima baja y hubo momentos en el partido que pudimos perder, porque se pusieron por delante, pero yo creo que hicimos un partido que si hubiésemos tenido esa toma de decisión en el último pase, creo que no hubiésemos conseguido la victoria. Y una vez que ha pasado todo esto, todos los partidos que he visto del Castellón en su estadio, el único equipo que le ha podido ganar al Castellón o ha tenido alguna opción de Castellón, hemos sido nosotros. Entonces, esos son pequeños detalles. ¿Qué hace? Que tenemos que aumentar esa exigencia y esa diferencia es un partido de regularidad y tenemos que dar lo máximo. Y la verdad que yo estoy muy contento, sobre todo, de los puntos, de las formas. Hay cosas, por ejemplo, día en Mérida, sabemos que esa no es la manera, más allá de que yo diga que había que ganar, porque desde la humildad entendía que si seguíamos jugando igual, que en la primera parte, aunque vas ganando, íbamos a perder. Y tener la humildad de que teníamos que cerrar el partido porque no estábamos bien. Y esas cosas son de sentido común y de que los jugadores se den cuenta de que tenemos que ir al límite. Y en el día que bajemos un poco la intensidad... Yo ayer vi el partido delante que era el Ibiza, es verdad que es un monólogo de principio a fin y que Iris Puerto evita que se adelanten mucho antes. Creo que el Castellón con el Murcia, si no tienen el estado de forma de Medu Janin y de Miguel, que están también marcando una barbaridad de goles, me parece que casi antinatural también, lo hubiese pasado mal. Pero yo no veo a los equipos que salgan como contra el Málaga. A mí no es la sensación que la manera de afrontar los partidos contra el Málaga, los equipos no salen igual contra Castellón y contra el Ibiza, con el cuchillo entre los dientes, de la misma manera. Bueno, tanto Manolo y yo, que somos los que estamos con el análisis y que vemos todos los rivales, nos ha sorprendido muchísimas cosas. Muchísimas cosas de los rivales cuando vienen a nuestro estadio. Sobre todo por lo que han cambiado, sobre todo por la manera de jugar, porque hay muchas veces, esto es así, ¿no? Cuando haces un análisis, además, muy, muy, muy promonializado de los pequeños detalles, ¿no? En ese aspecto, es verdad que somos unos enfermos y luego ha habido varias situaciones que hemos acabado el partido, pero en cuanto a veces, es que ha cambiado todo. Y jugadores que veías y que ya se han analizado en otro contexto de partidos, llegan a Rosaleda e intentan, ¿por qué? Pues el partido para ellos de su vida, ¿no? Y es verdad, y es cierto. Bueno, simplemente yo ayer veía a un utillero de Algeciras que estaba llorando, viendo el estadio, cuando entré. Es la emoción. Muchísimos venir y estar en el estadio de la Rosaleda, es que es un estadio de Champions. Y eso, con todos los respetos, a Castellón, a Ibiza. Yo voy a contar una anécdota. En el descanso de Ibiza, la primera parte, creo que hicimos muy buena primera parte, pero no tuvimos ocasiones por malas tomas de decisiones. Yo les dije, mira, este partido lo estamos haciendo. En la Rosaleda y nosotros somos el Ibiza, nos están diciendo de todo. Y aquí no pasa nada. Y esa es la exigencia que nosotros tenemos que tener. Y eso es lo que también el rival lo ve. Pues por eso, yo digo que un partido, por ejemplo, David la Rubia, como Daniel Lorenzo el año pasado, que jugaron mucho en Mérida, un partido en Málaga le equivale a 10 que jugaron allí. Por todo lo que genera. Por eso, el tema de las lesiones, el tema del estrés, el tema de todas las situaciones de jugar en un estadio lleno, gente con ese sentido de pertenencia, que además sufre más. Y dámelos a mí, dámelos a mí que se os dan el alma. Pues son muchísimas cosas. Entonces eso a nosotros nos lleva a dar siempre, siempre, siempre un puntito más. Por eso el día del Alcoyano, cuando pasó eso, hoy nos vamos a dar cuenta de lo que es en realidad Málaga. Y esas son cosas desde que a veces tienes que golpearte, te tienen que golpear para darte cuenta. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hablando de la categoría, por cierto, el Intercity, el próximo rival, que casi sin parecerlo ahí a los suabón, lleva 27 puntos también, que va 3-0 en el Día Estefano perdiendo y empata a 3. O sea, la categoría esta no da lugar ni incluso con goleadas tan claras a poder relajarse. El Intercity a nivel de presupuesto de plantilla es de los más altos. Yo lo conozco muy bien esa zona, además creo que igual a lo mejor cambiamos de campo. Te puedo dar una noticia, a lo mejor… Se cambia de campo, porque el campo se va a regular, ¿no? Sí. ¿Se va a recuperar a gente porque es necesario? Sí, hombre, por supuesto, hombre. Espero, además, ahora están entrenando, los jugadores se han ido de vacaciones, me consiguieron un día más ayer, pero tiene su trabajo hecho, la gente que está lesionada está entrenando, me entrenan también antes, tiene su proceso de recuperación y soy positivo en que vamos a recuperar gente, también muy cauto, porque claro, con todo lo que nos está pasando, pues tenemos que hacer también algo de mala suerte que estamos teniendo, pero no lo podemos decir todo eso porque sería el mayor error nuestro, ¿no? Entonces, vamos a analizar y vamos a intentar poner todos los medios para que realmente se recuperen cuanto antes y que podamos tenerlo a todo porque esa es lo… que haya competencia. Yo, para mí, es la clave, para mí es la clave que haya competencia. Bueno, no sé si nos queda mucho tiempo, Alvarito, me dirá que nos queda un minutito, tenemos que elegir el MVP que es una de nuestras secciones fetiche, pero no sé si nos va a dar tiempo, Fernando, metemos la careta y si no, nos vamos a publicidad en cuanto Fernando diga quién es el mejor del partido. Nos queda medio minutito, Fernando. Yo, Gabilondo, para mí fue el mejor, no por el gol ya solo, el centro que pone en el segundo de Roberto, estuvo muy incisivo en ataque, fue un puñal constante, constante, efectivamente estuvo bastante bien. La rubia me gustó mucho también, pero yo creo que Gabilondo se merece el premio. Gallardo, a ver, al final esto va de eso, gol y asistencia, es que, a ver, en cuanto al fútbol y al partido, Roberto, Iza, hay muchos, pero, gol y asistencia, 2-1. Yo voy a cambiar, voy a decir Izan Merino, es verdad que Gabilondo, pues gol y asistencia suma muchos puntos, pero a mí Izan Merino me encantó y demostró que tiene que jugar un poquito más. Y como el míster va a decir que el equipo o la afición son los mejores del partido, nosotros nos vamos a ir a publicidad y si quieren seguir viendo este programa, ya saben, no cambien, no nos abandonen, que tenemos muchas sorpresas. Vitaldent les ofrece este programa. Te sigo a todos lados Un sentimiento Color azul y blanco Somos Larada Somos descontrolados Somos Malaga Los que nunca fallamos No, 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 no. Muchísimas gracias. Ella es Sara Rueda, está acompañada por su padre Miguel. en el próximo bloque vamos a disfrutar de esa voz tan bonita que tiene vamos a escuchar un poquito también que nos cuente de dónde viene, qué es lo que quiere hacer con su carrera porque ella también es una canterana malaguista y de la música, y hoy vamos a hablar y mucho de cantera porque además está aquí el míster que es uno que suele hacer debutar a futbolista qué voz más bonita tiene quién hubiera tenido esa bendición en la granta, Gallardo y tanto, y tanto para cantar carnavales, de verdad bueno, muchísimas gracias ahora después seguiremos disfrutando de su voz míster, hablando de cantera me han contado por hoy un pajarito una anécdota que te pasó en el autobús que el chofer no sabía que había que ir a Huelva, qué pasó ahí la verdad que una época juvenil, ¿no? sí, 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 la verdad que para eso tengo mis puntitos soy el que me conoce sabe que tengo soy una persona muy normal pero a veces soy muy tengo mis puntitos de verdad me acuerdo que subimos al autobús y dijo ¿dónde vamos? y dice donde tú quieras yo sé el equipo que voy a poner tira palmería si quieres y vamos para Huelva a veces tengo mis puntitos de gracia la verdad que seguro que no era eso te lo ha contado Manolo eso te lo ha contado Manolo puede ser, puede ser un pajarito, un pajarito muchísima míster esta semana hemos podido ver cómo se renueva cinco futbolistas de la de la cantera en el caso de Dani es ampliación de control todos atados hasta 2017 menos Musa que hasta 2026 es el camino y ya mucho tiempo deseando algo así ha habido amagos se ha intentado pero al final el club nunca ha tenido estabilidad y de momento dentro de la gravedad y de lo es particular que es la situación del Málaga parece que el fútbol está primando y que no es un brindis al sol lo de la academia es el mayor patrimonio que hay y para mí sentar esas bases es muy importante también sabemos que vivimos de la rabiosa actualidad y del rendimiento inmediato y de donde estamos hay un proyecto pero este proyecto lo único que nos va a hacer seguir hacia adelante es que el primer equipo siga sacando resultados y que al final de temporada intentamos conseguir el objetivo eso todo lo demás está claro pero está claro de que como es fútbol y si por lo que fuera no se pudiera conseguir el objetivo se están haciendo se está hay unas bases y las bases indudablemente es gente de la cantera gente que viene con muchísima hambre lo está demostrado y yo soy un enamoradizo de toda la vida muchas veces nos equivocamos los entrenadores y yo me he equivocado muchas veces en gestionarlo porque al final somos los que tomamos decisiones pero yo lo que veo en este caso sobre todo en el tema de renovaciones y hablando con Loren pero hay que ir muy 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 cautelosos muy cautelosos pero creo que eso es el mayor patrimonio y yo creo que tenemos una plantilla con muchísimos canteranos ayer me preguntaba un compañero tuyo cómo lo podíamos valorar se valora con el tiempo porque hay que tener constancia 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 y creo que ese es el camino el camino a seguir Gallardo constancia constancia y constancia que dices tú hablando de de la cantera pero la clave es esa o sea el hacer convivir la exigencia del club la categoría en la que está que no es la que corresponde con con el resultado exactamente no y con la formación y con un proyecto de de cantera quizás eso es lo más difícil de todo es lo más difícil está claro el director deportivo tiene que mirar por el por el futuro del club tiene que mirar a medio y largo plazo en este caso yo soy un entrenador en la casa un entrenador que que sabemos que ahora vivimos de pues eso del resultado de los 90 minutos pero es cierto que también tengo que tener esa empatía de entender de que hay que tener un proceso y en ese proceso pues hoy hemos estado hablando tanto Loren como yo y sabemos perfectamente pues el camino el club tiene ese proyecto de dos años el proyecto del entrenador es ganar el siguiente partido y a partir de ahí yo se lo digo digo a mí realmente los jugadores me da completamente la edad que tengan y me da igual que vengan tres, cuatro, cinco jugadores nuevos los que vengan da igual yo voy al rendimiento y al rendimiento si hay un chaval de 16, 17 años que entrena porque yo vivo vivimos mucho del día del día de entrenamiento y de lo que nosotros nos perciben entonces cuando intentamos apostar por un chaval es porque creemos que nos puede dar rendimiento y a veces nos equivocamos nos equivocamos en el sentido de que cuando apuestas por un chaval por ejemplo el año pasado con Andrés yo lo meto en Albacete pensando que es lo mejor porque para mí estaba por delante de Unai estaba por delante de otros jugadores y en Albacete nos sale mal pero claro ¿qué nos lo come? nos come la tituladora de la competición de que al siguiente partido tienes que volver a seguir a ganar entonces ya no ya pues se lesiona y luego ya no ha puesto entonces tenemos que ajustar esos errores que cometemos que los cometemos todos tenemos que ir paso a paso como ahora apareció Aarón el tema de Izan Cordero pues todos estos chicos tienen que ir paso a paso y luego veremos por eso te digo el tema de la constancia pero lo que no va a sostener es ganar y en ese proceso que dices el club tiene un proceso digamos a dos años de entrada un proceso a dos años ¿tú sientes el respaldo absoluto del club a esos dos años? a ver aquí esto es fútbol y tú lo has dicho el entrenador el respaldo es ganar el siguiente y después el siguiente pero tú sientes que de esos procesos de construir más allá de un último resultado que es lo que promueve Loren desde que llegó de decir si no se sube la última jornada por un momento que haya unas bases y que se pueda seguir construyendo ¿tú sientes ese respaldo? yo siento el respaldo y siento el cariño por parte de Loren lo que sí que es cierto yo lo he dicho tanto para bien como para mal yo me conozco Torren con de la Rosaleda conozco todo la gente también me conoce hay gente que me quiere gente que menos me quiere pues pero es normal pero ellos saben que nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible y yo ese aspecto tengo que empatizar está claro de que Pellicer no es el mismo que cuando llegó está claro porque ya esto es así la experiencia de edad que te has equivocado más veces entonces significa que tú ya tienes un proceso en el que nuestro objetivo tenemos muy claro tanto ya a nivel por todo de cómo venimos del año pasado y luego de la responsabilidad que tenemos todo lo demás muchas veces es vender humo hay que vender una realidad tenemos que competir con los chavales con la plantilla y sacar el máximo rendimiento a partir de ahí sabemos que yo no puedo decir el proyecto que quieren que me renueven ahora no no yo sé que tengo que buscar trabajar sacar el máximo resultado intentar sacar a los chavales que creo y que creo que pueden dar un rendimiento y a partir de ahí yo digo que pase lo que pase esta temporada todas las tomas de decisiones que yo tome este club es mi vida y lo que quiero es tomar las mejores decisiones todos para que podamos conseguir entre todos porque al final esto es de los jugadores pues que pronto estemos donde deberíamos haber salido Fernando a mí lo que más me ha sorprendido porque los chavales de la cantera casi todos tienen calidad eso indudablemente si no no estarían en el mal probablemente pero sí me ha sorprendido mucho la personalidad y me ha sorprendido la personalidad de Dani Sánchez a quien no conocía que desde el primer partido está dando un nivel altísimo ayer y San Merino desde el primer momento asume protagonismo en el equipo tuvo sus dudas desde los comienzos del partido en algunos balones que se complican solo pero personalidad me da la sensación murillo es que no es fácil jugar y sobre todo como dice el míster no es fácil jugar en la Rosaleda la Rosaleda tiene una exigencia un nerviosismo adicional en muchos casos en otros es un acicate o un aliciente para el jugador pero a mí me encanta poder ver que los chavales que saben además desde hace unos cuantos años que Málaga le va a dar la oportunidad porque Málaga lamentablemente ha tenido esos problemas financieros desde el año que estuvo el míster en segunda con 18 fichas hasta la situación actual está constantemente saliendo jugadores y eso hace que el que salga el chaval que salga asume un protagonismo y una responsabilidad que me ha sorprendido realmente porque con 17, 18, 19 años no es fácil salir a la Rosaleda con 20.000 personas como ayer y olvidarte de lo que es el exterior para jugar de la forma que están jugando y ahí también tenemos que la constancia y que no pierdan la humildad correcto Málaga tiene muchas distracciones entonces muchas veces no dejan de ser gente joven y a partir de ahí yo muchas veces soy el polimaro la verdad que también el que me conoce yo soy muy cariñoso pero soy muy exigente y eso es lo que les digo del tema de la constancia el tema de los hábitos aquí hay muchísima calidad pero hay un problema de hábitos hábitos de los pequeños detalles del jugador tanto de fuera entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar constantemente que entrenen cada día más que cada día de entrenamiento su exigencia sea la más alta que no porque haya un día un partido que seas el mejor esa semana entreno normal me voy aguardando como un veterano no y esas son cosas que yo he visto que yo he visto a lo largo de toda mi carrera sobre todo desde juveniles de que hay muchísimo talento pero no hay una constancia de hábito por ejemplo los jugadores del norte tienen muchos hábitos pero les falta el talento entonces ahora es cierto de que lo que tenemos que hacer nosotros y con esta gente joven es tienen todo el talento tienen la oportunidad es que no saben lo que tienen es que yo muchas veces les digo esto se ha tocado la lotería tener esa oportunidad en un club tan grande es que vestir esta camiseta en un club tan grande nosotros que hemos sido jugadores para jugar en este club había que trabajar mucho había que picar mucha piedra y ahora hay un chaval con 16 y 17 años hace dos partidos buenos en el filial y ya está ya está debutando con el primer equipo entonces nosotros tenemos que generarle el hábito y los entornos que hoy en día está claro que con el tema de los representantes el tema de entornos pues es muy complicado y ahí es donde tenemos que también los medios de comunicación que es normal todos tienen que ir sentar las bases yo por ejemplo yo el día de Alex cuando debuta Alex Calvo en Las Palmas y marca el gol y veo que sale en prensa lo puedo decir aquí yo lié lié la mundial lié la mundial ese día porque al chaval hay que protegerlos y los tenemos que proteger esos son ejemplos en los cuales y luego podemos estar equivocados pero a los chicos tenemos que protegerlos y enseñarle el camino de la humildad de que muchas veces rápidamente hoy en día se pierde muy rápido se pierde muy rápido esa fue la palabra que me dijo a mí un veterano en Argentina cuando debuté yo con 17 años el más veterano del club que estaba jugando me dijo pibe no pierdas nunca la humildad la palabra es que me quedo grabado siempre y es fundamental fundamental que que pienses que no has hecho nada humildad pero ambicioso humildad no es signo de debilidad no pobrecito no 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 humildad desde el punto de vista de que no te ha grande de que no te ha grande no te creas que ya eres figura yo tengo un caso Nelson por ejemplo es un jugador muy humilde pero es ambicioso ese es un ejemplo bueno eh de todos del más ejemplo que dice es un jugador que ha jugado a primer nivel es un tío un jugador muy humilde pero luego lo ves y dices cuidado es ambicioso ¿nota que los veteranos venían a hacer historia también? sí sí se nota se nota todos los jugadores todos los jugadores desde Alfonso no me quiero dejar de nadie todos los que todos los que han venido están entendiendo pero también también hay que explicárselo yo el año pasado cuando llegué en otra situación no era culpa de ellos es que no se le habían explicado lo que era Malaga y hay que explicárselo el jugador que entra en la Rosaleda y nosotros que hemos estado aquí hay que explicarle a este club cómo es cómo es la afición qué es lo que representa y para eso tiene que haber gente del club que se lo explique si sientas en un despacho y le explicas da igual el jugador que sea da igual que gane tanto que venga de primer nivel o que venga de abajo hay que explicarle dónde vienes y para qué vienes y una cosa que creo que en una entrevista yo siempre les pregunto tú cómo quieres ser recordado respóndela a partir de ahí a mí cómo me gustaría ser recordado está claro que nosotros vivimos de resultados si no salen los resultados pues mira el entrenador era malo tácticamente no sabía pero este dio el alma lo dio todo o tuvo mala suerte pero que no te puedan reprochar nada a nivel profesional y entender este club lo que se necesita entonces yo cojo lo primero que les digo es que le pregunto es eso entonces y eso también es trabajo de club porque muchas veces al jugador lo tiramos ahí el jugador es el patrimonio nuestro vamos a cuidarlo y hay que entender hay veces que se lo quieres explicar y hay jugadores que no lo entienden en este grupo te puedo decir que la mayoría todos están con esa como has dicho hay una mezcla de jóvenes de veteranos y hay muy hay muy muy buen ambiente pero el buen ambiente también dentro del campo decías antes que has hablado con con Loren le has entregado la carta de los reyes magos no pues Loren yo tenemos tenemos hemos tenido seis meses no somos gente de fútbol la verdad que es yo creo que él tiene hay ideas muy claras es un hombre de fútbol es un tío es honesto va de cara vamos de cara y sabemos perfectamente las necesidades hemos hablado mucho pues sobre todo pues que que no hemos podido tener la plantilla al 100% en el tema de las lesiones porque podríamos decir que Ramón no lo hemos tenido aunque Ramón viene del año pasado lo de Aitán ha sido un golpe ha sido un golpe duro eso es mala suerte Juan Hernández cuando también ha estado educativo el tema de Manu Molina Juan P Juan D ahora ha sido Nelson hoy sí Lucas Angali estamos hablando ocho jugadores que en estos seis meses en este en este periodo de competición no los hemos podido tener continuamente y aún estamos compitiendo entonces hay cosas que sabemos que tenemos que mejorar y que yo creo que que Loren la directora deportiva va a trabajar pero sobre todo para mí muy importante que si tiene que venir alguien que sea en el blindaje del grupo tenemos experiencia que no rompa el equilibrio correcto tenemos experiencia tenemos experiencia que cuando viene alguien tiene que ser alguien que nos aporte a nivel deportivo pero luego también dentro del vestuario porque si dentro del vestuario a nivel personal con el grupo que tenemos no entra dentro de ese blindaje a mí me dura un segundo es así en verano incluso el propio Loren habló abiertamente de reforzar la banda que con lo de Aitán me parece que se hace más evidente y reforzó un poco también la delantera ¿siguen yendo por ahí los tiros? sí, más o menos creo que va que irá por ahí pero ya va a ser sobre todo cuando empiece el trabajo que ellos tendrán el análisis hecho porque es cierto los entrenadores vivimos del día a día en una tituladora del partido del partido y nosotros con el tema de perfil de jugadores controlamos pero no estamos nuestro análisis es el ¿y qué perfil te gustaría para ponerle un poquito que sean buenos futbolistas los buenos futbolistas como diría un entrenador tú dame buenos futbolistas y yo no salí a jugar que sean buenos futbolistas buenos futbolistas y buenos profesionales para mí es más mucho más importante yo creo que nosotros estamos más allá de perfiles nos tenemos que ajustar a lo que realmente hoy en día elegir es muy difícil yo creo que puede elegir a Manchester City a Madrid a nosotros pues que somos dentro de la categoría y creo que tendrán opciones pero eso ya va a ser un poco más trabajo de la dirección deportiva ¿y alguien quiere salir? hombre a día de hoy nadie me ha dicho que no está claro de que hay un caso que me da el caso de Loren que le he intentado darle continuidad y es verdad que el chico ha tenido un comportamiento con nosotros ejemplar y es una situación en la cual ha jugado casi todo pero muy poco y eso también es difícil con un chaval de 20 años por eso digo que tenemos que tener mucha cautela en principio no ha pedido nada de salir pero normalmente siempre habrá jugadores en una plantilla todos no pueden estar contentos aquí no venimos a hacer amigos venimos a competir esto es así pero dentro de ese grupo que yo digo normalmente hasta ahora no ha pedido nada de salir siempre habrá un jugador que está jugando menos y es normal porque es verdad yo quiero que los jugadores sean felices cuando llegue el final de mercado el que se quede que sabe que se queda con todas las consecuencias tiene que ser así y si no juega voy a entrenar más y voy a cada día a entrenar a entrenar a entrenar y no hacer el juego subterráneo que sabemos todos decir que si no juego que vosotros lo sabéis ya sabéis lo que hablo aquí y eso es lo que nos va a hacer más unión de equipo para todo porque es el sentimiento colectivo es que un equipo de fútbol es el sentimiento colectivo a partir de ahí está claro que nos puede faltar calidad en ciertas cosas pero si tenemos sentimiento colectivo y con los jugadores que tenemos en las situaciones que gente joven va a mejorar y tenemos calidad podremos podremos pelear por muchísimas cosas no tengo no tengo dudas es la clave es la clave el sentimiento colectivo la unión dentro de vestuario fuera del campo hacer una piña tirar todo el mundo para el mismo sitio eso bueno lo hemos vivido en equipos que sin tener grandes nombres han tenido rendimientos espectaculares el querer todos en una idea el ir todos de la mano y cuando pero ya no el entrenador todos el cuerpo técnico todos los jugadores que mandes un discurso y que todos piensen que no duden que no estemos dudando esa es la es la clave aunque te equivoques que vayamos que vayamos hasta el final a veces equivocándonos y tú creyendo se consiguen se consiguen resultados entonces cuando hay divisiones es difícil y vosotros nosotros sabemos que durante estos años lo hemos vivido y cuando en fin el año de las 18 fichas ¿por qué? si es verdad que era pandemia no había público pues éramos todos conscientes desde esa humildad que había que salvar la categoría pues a pico y pala así y éramos conscientes todo el mundo pues desde esa humildad lo pudimos conseguir pues este año es otro objetivo un objetivo muchísimo más exigente porque tienes que estar arriba intentar ser el primero o intentar lo máximo posible con todo con todo lo que estamos haciendo ¿y cómo se consigue? se consigue trabajando todos unión que cuando vengan problemas saber afrontarlos porque la base de los problemas cuando vengan los conflictos que lo va a mantener la base de confianza que tenga el equipo y ahí para mí es muy claro por eso digo que el jugador que tenga dudas yo por ejemplo yo soy deportivo si hay algún jugador que se quiera ir para mí que se vaya y estoy contento con todos porque por encima de todos está el malagro Sergio antes de que nos queda ya poquito tiempo de este bloque el tema que más preocupa al aficionado y me imagino que a vosotros más que a nadie ya te preocupaba en verano que tuviste que distribuir mucho las cargas en pretemporada por la situación del ERE el tema médico el tema de lesiones ¿qué va a hacer? porque ya más que pensar de quién es la culpa o si existen culpables o de qué no es ¿qué va a hacer el Málaga para solucionar esto? yo creo que no tenemos que lesiones siempre ha habido y siempre en un cuerpo uno como entrenador uno de los focos más de discusión siempre son con los cuerpos médicos por todas las situaciones porque el entrenador quiere recuperarlo cuanto antes y los médicos tienen su proceso entonces eso siempre va a existir es cierto de que pues ha habido sobre todo una constelación de que ha venido una racha de lesiones en el cual tenemos que analizar también es cierto que no son dos desde una ecuálice o también el isquio que si hubiese sido dos desde la pues en el mismo sitio estaríamos mucho más preocupados es cierto que nosotros nuestra exigencia de entrenamiento es muy alta eso es cierto es cierto que también cuando pasó el tema de que tuvimos que jugar partidos adelantar el partido el tema de la Kirli que ahí nos vino que no es culpa de que se adelantara el partido sino ese tramo de partido ahí vinieron tres lesiones seguidas y está claro que el club está poniendo todos los medios y nosotros tenemos que poner todos los medios y los servicios médicos con los recuperadores intentar buscar las soluciones ¿se va a reforzar la parcela? no somos eso ya lo tiene que eso tiene que decir el club pero tú lo has pedido evidentemente eso tiene que decir el club hay cosas vosotros sabéis que yo este año he estado muy rebelde tanto desde el principio porque creo que se necesitaba y muchas veces me he equivocado es así y lo reconozco pero porque la exigencia es muy grande y todos tenemos que poner todos un punto más yo de mi parte a mí es de lo que me exijan pero todos tenemos que poner un punto más desde arriba desde los servicios médicos desde el entrenador desde los jugadores y aquí hay que apretar todo el mundo a mí me aprietan aquí hay que apretar todo el mundo Pedro apriétale al Mice yo quería preguntar el cariño soy muy sincero eso quería preguntarte por Andrés Caro está en el Betis cedido lo estás siguiendo cómo estás viendo al chaval y qué intenciones hay con él con Andrés además hablamos con Loren que además lo he dicho y he dado el ejemplo tenía muchas y sigo confiando con él fue el proceso del resultatismo del Málaga de la situación en la que estábamos entonces pensábamos que pues para hacer el cuarto quinto central en la situación en la que estaba era mejor pues lo que ha hecho la Vila Rubia y Dani Lorenzo el ir, competir y yo creo que es creo que le va a venir muy bien el año a partir de ahora así el rendimiento creo que lo va a marcar más allá de que esté Murillo de que esté Musa pues si él tiene ese rendimiento yo realmente creo que la dirección deportiva si tiene una opción de compra por parte del Betis y no la hace volverá al Málaga y yo creo que es otro de los patrimonios imagínate los centrales que podemos tener pero como digo constancia el rendimiento y de regularidad pues nos queda un minutito si tenéis alguna última pregunta algún último apunte no, bueno yo estaba escuchando el tema de cuando has dicho lo del tema médico evidentemente la petición de reforzar el cuerpo médico como tú dices es así un poco rebelde bueno y es notoria que hace falta que el club refuerce también esa parcela hablabas de la intensidad del entrenamiento pero eso es innegociable nos queda un minutito pido brevedad que os conozco a los dos digo que entre las soluciones es para mejorar el tema de las lesiones el tema médico y tal lo de perder intensidad en los entrenamientos esa no es una solución esa no la voy a quitar si somos 10 seremos 10 pues Sergio te agradecemos mucho que hayas estado aquí en este momento tan difícil después de tu partido 102 teníamos que haberlo equilibrado y haber hecho el lunes pasado pero que te agradecemos una vez más que estés aquí que te vaya muy bien que mucha fuerza a ti y a toda tu familia y que esperemos que el 2023 siga trayéndonos buenas el 2024 mejor dicho nos traiga muy muy buenas noticias y que veamos al Málaga recuperar la categoría y si pase con pertenencia con identidad y con compromiso mejor que mejor eso sería el sueño de todos imagínate la verdad que que sería lo más emocionante pues para todos los malaguistas para todo lo que estamos generando con gente muy joven hay un sentido de pertenencia y la verdad que la afición se lo merece y sería sería un sueño pues con estas palabras de Sergio Pellicer vamos a despedir este último bloque pero no se vayan todavía que nos queda un programón vamos a hablar un poquito también con Sara vamos a delitarnos con su voz vamos a tener nuevos invitados y vamos a hablar con una jugadora del Málaga femenino que es campeona del mundo sus 17 casi nada no se vayan Vitaldent les ofrece este programa siempre de corazón soy boquerona te anima la afición para pa 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 soy boquerona mi escudo blanquiazul soy boquerona siempre de corazón me dejo el alma en cada partido la voz y el aliento en cada suspiro por verte jugar managra 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 soy boquerona soy boquerona siempre de corazón siempre de corazón soy boquerona te anima la afición para pa 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 soy boquerona boquerona mi escudo blanquiazul soy boquerona siempre de corazón mi escudo blanquiazul mi escudo blanquiazul que maravilla Sara muchísimas gracias por debilitarnos con tu voz Miguel tú no querías hablar mucho ¿no? no yo quiero que que ella además en tema de yo soy muy malaguista pero ella me lleva me lleva al lego ¿cómo surgió todo esto Sara? pues bueno habla del micro habla del micro porque si no te va a escuchar en casa nadie no pues en mi casa siempre antes de algún partido la rosaledo o lo que sea me pongo a cantar cualquier cántico y pues un día mi padre cogió y dijo vamos a grabarlo lo subimos y pues aquí estoy ahora ¿y aquí está ahora la tele? sí ¿y tú siempre habías pensado en dedicarte a la música? ¿cuándo empezaste a cantar? no bueno yo cantando desde chiquitilla yo me ponía con mi padre en el cuarto lo que pasa que sí que es verdad que fue hace poco que decidimos apuntarnos a clase de canto porque a mí me daba vergüenza me daba vergüenza y ya la estás perdiendo un poquito ¿no? sí, sí ya cada vez un poquillo más ya se ha soltado un poco espérate un poquito por arriba y le hemos apuntado a clase de canto que empezó en febrero y la verdad que esta tiene una evolución grande y estamos muy contentos y todas las cositas que han salido con esto de los cánticos del Málaga la verdad que que muy felices los dos y está trabajando mucho ella bueno y qué proyectos tienes a partir de ahora cuéntanos y dónde te puede ver la gente tu arte y publicidad esto aprovecha que está toda Málaga viéndote ahora mismo tú todo lo que quieras esto es para ti ahora mismo pues en el ticho me puedes ver que es donde cuelga mi padre las cosas y bueno no ahora mismo yo esto me lo tomo como algo para disfrutar que si en un futuro me pudiera dedicar esto pues ojalá no porque es lo que me gusta hacer pero ahora mismo para disfrutar cuéntale lo que hiciste la semana pasada que fue algo benéfico que es bonito ah bueno sí que en mi clase de canto pues hicimos una gala benéfica para la gente con Alzheimer y hicimos allí una gala y cantamos pues muchísimas gracias oye es un placer teneros aquí y espero que vengáis más veces cuando nos invites cuando estéis invitados siempre así que nada más que tenéis que llamar preguntad por aquí por Tony Vertedor que os abre la puerta os lo prepara todo y de lujo y además si no tiene que cenar en el malaguista ya veremos si podemos encajar también en algún otro programa que esta tele se respira a Málaga este tema que hemos cantado ahora es nuestro nos va a hacer entonces escribir un poquito más porque nos gusta de cositas nuevas y letras nuevas y esas cosas bueno pues hay que hay que seguir componiendo hay que darle hay que darle duro que bueno os voy a dejar porque aquí yo estoy sobrando y me parece que el mejor colofón para este programa ahora es que nos delitéis con un poquito más de música ¿no? otro temilla pues compuesto por nosotros nos vamos a cantar pues bueno señores antes de arrancar este último bloque del último programa de 2023 el lujazo de tener aquí a Sara a su padre Miguel disfrutando de la música del arte y de lo que es esta tierra esta Málaga que es tan espectacular y que da tanto talento no solo en el fútbol también en la música y bueno que cualquiera sabe si no tenemos aquí la próxima Vanessa Martín o Pablo Arborán o Pablo López si te llamaras Pablo te hubiera ido menos bueno bueno por tus colores muero yo te canto esta canción Málaga la bombonera un estadio de primera que llevo en el corazón todos juntos gritaremos con coraje y corazón Málaga de mis amores por tus colores por tus colores muero yo buen maravilla muchísimas gracias a los dos de corazón y muchísimas gracias también a nuestro invitado que también nos acompaña ahora en mesa que se está dedicando a fomentar el malaguismo desde muchas facetas de la mano de su amigo Antonio Maldonado Fran Guerrero muy buena muy buena muy buenas noches gracias a vosotros por estar aquí te veo nervioso relájate un poco un poco pero bueno mira Pedro está debutando y aquí mira cómo está Pedro que es un témpano bueno eso es la fachada nada más es Aisman aquí ahora mismo ¿qué tal? le ponemos falta a Antonio que también nos hubiera gustado verlo que vosotros dos también habéis tenido mucho que ver también en promocionar estos vídeos virales estas canciones también de Sara bueno nosotros conocimos y vimos a ella por TikTok nos pusimos en contacto con ellos y bueno es verdad que nos brindaron esa de eso de recibirnos y bueno le dimos un poco de promo como bien hicieron conmigo también que estoy agradecido mucho ya después de que tomo un poquito de tiempo para agradecer porque de verdad que llevo tiempo trabajando bueno trabajando desde mi casa intentando animar Málaga desde mi casa porque me pilló una pandemia por medio y demás y bueno es lo que intento es lo que intento bueno ahora nos sigues contando Fran pero vamos también a presentar a toda la audiencia a una futbolista del Málaga una chica que llegó este verano que tiene muchísimo talento también y que se llama Noelia Noelia muy buenas noches buenas noches muchísimas gracias por atendernos disculpa la espera pero cuéntanos porque echando un vistazo a tu currículum vienes de la cantera del Real Madrid eres campeona del mundo su 17 eres campeona de Europa poca broma cuidado bueno en primer momento muchas gracias a todos ustedes por hacer que esto sea un poquito más viral y que al final se nos dé un poquito de conocimiento que también estamos aquí sobre todo en las redes y en los medios y nada la verdad es que bueno para lo joven que soy creo que llevo algo vivido y la verdad es que bueno que bastante bien que este año con mucho orgullo estoy defendiendo esta camiseta que la verdad es que creo que me queda bien y nada a morir por lo que llevamos y por todo lo que se sigue luchando a ver si vamos a cambiar un poquito el rótulo porque te hemos puesto mal el apellido nos vas a a disculpar oye Noelia tuvimos la semana pasada aquí a Rúa la capitana tuvimos a a María y es verdad que había un poco de cuentas pendientes con el fútbol femenino que este año sobre todo se está perdiendo mucha visibilidad y no y no ha lugar a ello justo cuando está la eclosión del fútbol a nivel mundial especialmente con la selección española y creo que tenéis que tener también un lugar aquí la pena es que no habéis podido cerrar el 2023 con triunfo pero es que es muy difícil también tenéis unas circunstancias complicadas para poder competir y aún así estáis dando la cara en una categoría difícil claramente es verdad como has comentado que esto está dando un subidón creo que por toda la visibilidad que se le está intentando dar y al final por el reconocimiento que tiene realmente porque vamos no es para menos que ellos y la verdad que sí que es complicado que no tanto es como la gente ve ni como la gente piensa no tenemos ni tanto medio ni tanta repercusión ni al final tanto seguimiento como el fútbol masculino por desgracia pero con lo que tenemos somos suficientemente agradecidas tanto al club como a la afición como a todo el mundo y hacemos en la medida de lo posible todo por nosotras porque al final esto es nuestra vida también es vuestra vida y tenéis un grupo también muy cohesionado y muy unido y eso yo creo también es muy importante respirando mucho malaguismo porque os lo están inculcando también las veteranas evidentemente creo que una de las cosas que un futbolista tiene que demarcar de verdad es ser una persona buena siempre y que al final te reconozcan como eso como buen compañero buena persona que al final está ahí para todo el mundo esa solidaridad y creo que gracias porque este año de verdad estoy viviendo lo que es tener un equipo y como fondo humano creo que somos el mejor grupo que he conocido y que podré conocer y eso también muchísimo gracias a nuestras capitanas a la gente que hay detrás de todo aquello que no se ve a esos cuerpos técnicos a esa gente que de verdad hace que todo esto sea posible y que de verdad nos está inculcando esos valores y ese crecimiento como personas así que de verdad que muy agradecida a todas las personas que forman parte de esto y que siga siendo así porque realmente están formando personas que es lo que el mundo necesita bueno tú eres de Úbeda ¿no? soy de Úbeda como Urbano ¿no te acuerdas? Urbano Ortega que jugó aquí también en el Málaga Club Club de Fútbol tenemos aquí a Fran Guerrero que también estáis ahora intentando contribuir a la difusión del Málaga femenino desde vuestra cuenta de conexión martírico ¿no? Sí bueno nosotros empezamos porque como bien podemos sabéis vosotros nos pusimos en contacto con el club y le llevamos la de esta de decir de cubrirlo a ella y hacerle un contenido a ella porque es verdad que no había forma se había perdido un poco ese contacto a través de que sabíamos que también venía la selección española aquí y digo bueno porque esta muchacha se ha cortado esa cobertura es verdad que ha tardado un poquito de tiempo me puse en contacto con María Farfán y con Carni y bueno ellas me dieron un poquito el horario y demás y me escapé a la federación y me puse en contacto con Víctor y ya el Málaga nos dio el ok entre ellos Bueno pues es importante oye te siguen llamando mucho de de la roza ¿no es? Bueno a lo mejor menos de lo que me gustaría pero doy por seguro que próximamente más de lo que me espero segurísimo Oye ¿cómo fue esa experiencia de ganar un mundial? que cuidado Pues increíble vamos es que no ahora mismo no sabría cómo describirtelo creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida que creo que me ha demarcado realmente como persona y como futbolista porque un día estás allí y tienes que darte cuenta realmente que estás ahí para aprender y para mejorarte y para hacer mejor a tus compañeras y para llevarte esas cosas que realmente se quedan para siempre y creo que ha sido vamos me ha llenado de vida Estuviste en el campo me imagino el día de la selección ¿no? Estuve en el campo detrás de la portería ¿y cómo lo viviste? Fue emocionante nada más que con el himno ya se me ponía los pelos de punta imagina y me imagino que con ganas decir a ver si sí, sí dime totalmente es decir que ya mismo estoy yo ahí vamos y si puede ser la Rosaleda mejor ¿no? Pues eso ya es inimaginable vamos es que pisas el campo y ya es la sensación de se ve como un templo una casa yo para mí la considero mi casa y creo que poder disputar cualquier entrenamiento cualquier partido ahí es una suerte enorme pues ojalá puedas debutar en la Rosaleda que ya el equipo femenino pudo jugar algún partido de copa ante un par de miles de personas que es una cifra muy importante ojalá pronto las puertas de la academia se os abran y aunque hay que estarle muy agradecido a la localidad y a los municipios de Málaga que os acogen tan gentilmente hace falta que estéis más cerquita para que la afición se anime más para que tengáis más apoyo y para que vaya creciendo poco a poco ese germen y sigáis sembrando malaguismo porque me parece que se os conoce poco y que los malaguistas si supiesen lo que se respira dentro de esa caseta estarían más que orgullosos de vosotras ojalá que sí que se den mucha visibilidad porque realmente somos gente de corazón y llevamos al Málaga o lo intentamos por lo más alto siempre bueno pues no es que te esperamos aquí en este plató antes de que acabe la temporada nos tienes que hacer una visita ya física cuando ustedes me digan yo encantada muchísimas gracias que te vaya todo muy bien y que disfrutéis del descanso en estos días también gracias igualmente felices fiestas felices fiestas para ti y para todo tu equipo Fran cuéntanos un poco algo más de ese proyecto que estáis involucrados porque vais a todos los partidos lo cubrís estoy haciendo también llegando a compartir esto que estamos hablando también del fútbol femenino también en los vídeos virales de Sara hasta donde queréis queréis llegar y cómo surge esta idea y cómo disteis el paso porque esto es afición vosotros no monetizáis este tema nosotros actualmente no estamos recibiendo monetización por nada nosotros es verdad que yo tenía mi perfil en Instagram y yo hacía pues mi retrato para los jugadores y mi forma de sí que es verdad que Antonio Maldonado es el celebro de este proyecto es el que se fija en mí y es el que empieza desde abril pues a contactar conmigo y hablándome del proyecto yo pues al principio tengo trabajito y tengo mi trabajo también personal entonces no tenía tiempo pero él me insistía me insistía y cuando eso sobre más yo por ahí lo pensé y le dijo pues venga vamos adelante y ahí es donde nos hemos volcado él me está ayudando en todo yo estoy pues a ver a mi forma de ver porque no soy periodista ni nada yo soy real pero lo hago con mi dice si lo hace mejor que fuera un periodista está ahí metido y después tiene el descaro de que vas a un lado te presenta te conoce pero soy como soy yo intento con mi forma él también me intentó me dijo que bueno íbamos a meter también el arte fusionarlo con el periodismo porque yo estoy aquí al final por mi arte y bueno en ello estamos ha surgido lo de la femenina vamos a intentar hacer más cositas que esté todo rodeado con el club y bueno y también estamos con la afición claro cosas como Sara cosas como el niño pequeño este de Alameda cositas así que afición que después es duro o es difícil de que llegue al club pues intentar ayudarle a echarle un cable para que el club sepa de que la afición la tenemos ahí y que el malaguismo está ahí y unir el malaguismo con el club y que hay muchas historias que merecen estar bien contadas y que no se llega y ya estáis ahí al pie del cañón bueno aprovecha también para hacer la promo para que sepa la gente si hay alguien que todavía nos conozca pues dice mira nos podéis seguir en esta cuenta de Instagram si bueno pues habrá algunos que nos conocen pero somos Conexión Martirico y mi cuenta también es Frank Guerrero Art nos podéis seguir a ambos sitios y por ahí veis por nuestros trabajos y nuestras publicaciones y por donde nosotros nos difundimos por todos esos medios a ver si tiene la suerte de hacer el cuadro del ascenso este año si estoy poco a poco en ello permíteme perdona que también está con nosotros porque también tenemos un nuevo miembro que hemos tenido que abarcar un poquito más porque es mucho trabajo Fan Málaga que lo lleva Darío López y bueno ya está viniendo con nosotros estamos teniendo contacto con está teniendo contacto dentro de lo que es el club y demás y es un crack que hacemos una previa y un post de los partidos mediante Malaguistas TV en Twitch en directo bueno pues ya sabéis donde también podéis acudir a ver a estos Malaguistas y vamos a seguir un poco también con el programa porque hay un tema muy importante de mucho calado esta semana que no queremos dejar de tocar antes de cerrar el año que es que la instrucción del caso Altani puede que esté ya muy cerca hay un acuerdo entre la jueza y el Ministerio Fiscal para el cierre de la misma pasará ya a instancias judiciales distintas no se sabe si por lo penal por audiencia provincial y que cuando recabe la sala a la que le toque toda la información no han más o menos en al menos un año puede que se dé el juicio pero claro Altani todavía no tiene ni defensa Antonio Gallardo sí bueno eso son un poco los plazos en teoría las próximas semanas esperemos que no se vaya a meses pero bueno en el arranque del año ya debe ser oficial el cierre de la instrucción ya debe estar recepcionado el caso por el nuevo juzgado en este caso como tú bien has dicho la audiencia provincial a los juzgados de lo penal y ya pues con las nuevas pruebas bueno con las nuevas pruebas o sea con el nuevo juez o jueza en cuestión que aborde el tema ya le tocará pues decidir si sigue adelante si no sigue adelante si se mantiene la administración ¿no? mantiene la administración judicial o si devuelve el control a los Altanis de momento es una posibilidad que existe puede darse pero bueno por la gente con la que hablamos y que conoce bien el caso y también todo el club lo normal es que no que se mantenga la administración judicial porque parece que el informe de fiscalía de la jueza y tal hay indicios suficientes como para que para imputar a los Altanis para que haya juicio con lo cual no tiene sentido que le devuelva la empresa y la gestión del Málaga vamos a ver lo que pasa y si verdaderamente es ese año que todo el mundo marca un poco como plazo para que haya juicio vamos a ver el plazo se ha alargado demasiado desde hace ya mucho tiempo ya va para casi cuatro años cuatro años que es más de lo que han estado muchos presidentes históricos del Málaga al frente del club del club que manda la lista entonces bueno vamos a ver es un tema que ya a la gente le cansará un poco pero que es importantísimo que se cierre ya la instrucción que se abra la nueva o sea que vaya el nuevo juzgado y que verdaderamente haya fecha de juicio y que esto avance de una vez por todas a mi lo que me parece también fundamental es que en este año independientemente de que hay muchas cosas que mejorar y que no es la situación ideal ni muchísimo menos está muy lejos de ser la situación ideal que ahora mismo hay una dirección deportiva con las ideas muy claras que ya se ve tocar la tecla de Málaga y que el equipo necesita una estabilidad Fernando para por lo menos intentar recuperar la categoría que eso es lo primero que quiere todo el mundo independientemente de que en manos acabe cayendo el club es fundamental pero el volver a que Málaga ciudad tenga un club de primer nivel va a depender mucho de que se apuren los plazos de los juicios de la pertenencia al club que pueda entrar un capital nuevo y que pueda apostar por un club acorde a la ciudad porque Málaga ahora mismo se ha convertido en una ciudad de moda una ciudad de las más principales de Europa y el Málaga por supuesto no puede estar en la categoría que está ya nos viene corta la segunda pues imagínate la primera ref entonces pero sí que lo hemos comentado aquí muchas veces la viabilidad del club en un futuro inmediato va a pasar indudablemente porque el Málaga hacienda este año si no se le va a poner muy cuesta arriba a todo para poder económicamente sostener un club ni siquiera de esta categoría Pedro Bueno un paso clave decía el administrador judicial que no era posible hacer un proyecto en esta situación ya estamos viendo como Loren Juarros y Ike Pérez sí que están construyendo algo pero necesita un sustento sobre todo económico para que haya viabilidad la gente pensará que un proyecto de cantera por lo mejor no necesita tanta inversión pero sí que se necesita por ejemplo en personal ya estamos viendo como tras el ERE pues hay algunas bueno algunas parcelas del club que se han quedado un poco cojas y también hay que saber pues gestionar esa cantera y mantener a esos futuros jugadores que al final pues serán producto entre comillas del primer equipo A mí lo que me sorprende es otra vez el silencio de Blue Bay que todavía por cierto hubo ese recurso de casación del jeque que todo el mundo daba que iba ya a finalizar y que seguramente le iban a dar la razón a la hotelera y que se iba a quedar ya con ese porcentaje importante de las acciones pero cuando entre la pelotita no se les ve aparecer Gallardo no bueno yo estaba en segundo plano siempre esta ha sido su su actitud desde el primer momento es verdad que cuando las cosas van bien y Rima está tranquilo no ellos suelen aparecer o hacer comunicados o demás cuando para criticar gestiones para bueno a ver no creo sinceramente y esto es una opinión que solo el tiempo podrá decir si llevamos o no llevamos razón pero no creo que ellos sean ni mucho menos la solución para el Málaga lo pienso sinceramente por la manera de proceder que han tenido todos estos años y yo creo firmemente que ellos están un poco más orientados a cualquier acuerdo económico el tema de las acciones y demás ya veremos lo que sí es cierto es que hasta ahora esas ayudas que han querido prestar o que han dicho públicamente ha sido o al menos da la impresión que ha sido puro fuego de artificio bueno a ver quién también aparece porque lo último que se ha sabido como casi siempre suele pasar al Málaga que vienen unos cuatreros con la cara tapada en este caso fue el tal Pat que lo han descubierto a Pat Andrius con las estafas y bueno ahora nadie se ha reunido con él ahora nadie le ha abierto la puerta ni nadie ha comido nunca con Pat Andrius ni nadie se la ha tragado con Papa pero la realidad es que el enésimo ridículo de todos los que intentan ganar algo a través del Málaga que es lo que pasa siempre que es muy difícil que venga alguien aquí a dar a servir y no a servirse que yo creo que eso es uno de los clásicos y uno de los grandes males de esta ciudad y especialmente de este club de fútbol que vienen todo el mundo a servirse y no a servir en fin cortamos el tema porque nos queda muy poquito de este último programa de 2023 no hemos hablado nada de la Copa hoy han salido el precio de las entradas ya saben para los abonados un mínimo de 13 euros y medio en los fondos grado de animación curva y creo que el anillo superior tiro de memoria y 30 las máximas que hay en las tres zonas de tribuna con esa excepción de 8 euros para las infantiles después el que no sea abonado se tiene que rascar el bolsillo y tú Fran vas a ir a la Copa tú no te la vas a perder no me la pierdo ¿qué te va a ser entradas? caras baratas ¿te hubiese gustado algún un poquito más generosa a lo mejor con algunos abonados? sí, un poquito yo pensaba 10 euros sinceramente pero bueno lo veo también normal es un equipo de Champions viene un equipo de Champions que ha hecho muy buena Copa Liga de Campeones y después es que está muy ahí arriba es cantera de nosotros de hecho tenemos a Jokin con nosotros de ellos y a Sangali y a Sangali y bueno Loren aparte Loren Juarro que también es verdad que está haciendo un trabajo importantísimo aquí en Málaga la verdad ¿qué te parece la entrada Pedro? bueno a mí no me parecen que sean excesivamente caras para los abonados para los que no lo son sí que como dice hay que rascarse un poquito más el bolsillo pero no difiere mucho del precio que que dice el compañero Fran Guerrero y bueno en la ronda anterior ante el Lense sí que la entrada fue gratis que era otra de las posibilidades que se barajaba pero no ha sido así aunque el precio es un poco más inferior del que digo para los no abonados creo que el club se ha aportado entre comillas con ellos yo creo que a muchos abonados no les hace mucha gracia tener que pagar el extra después del esfuerzo de abonarse en una categoría como la primera ref no habiendo sido ninguno de los dos super grandes las transatlánticas no habiendo sido el Atlético de Madrid no habiendo sido los dos equipos sevillanos yo creo que se puede haber sido un poquito más generoso el club si le interesa a lo mejor vender muchas más un poquito más baratas o cobrar un poquito más sabiendo que van a vender menos porque la hora no invita o porque es televisado en abierto porque va por televisión española yo creo que la hora después de las fiestas época de muchos gastos no sé el club tendrá sus razones yo creo que se puede haber sido un poquito más generoso con el abonado yo creo que el que no es abonado si quiere ver un partido de un equipo de Champions en la Rosaleda que se rasque bien el bolsillo ese es mi punto de vista yo no las veo en cara yo no digo que las veo en cara pero creo que hay veces que hay que tener un pequeño gesto que hay veces que hay que perder para ganar sí lo que pasa que no sé creo que igual devaluas el producto si tú como puedes luego como viene el Linares y le pides 15 o 20 euros en lata aquí no sé es verdad que el abonado al Linares lo va a ver gratis yo bueno sí cabe debate cabe debate en fin bueno que se nos está acabando el último programa del año que no quiero despedirme sin agradecerle a todos los que nos siguen lunes tras lunes todos los que nos ven si no después por el canal de YouTube en las repeticiones que muchísimas gracias gracias a 101 Televisión por la apuesta firme por el malaguismo desde que abrió esta televisión hace ya más de 10 años y que nosotros vamos a seguir en la lucha con el equipazo en el que seguimos echando mucho menos a Mariano Nogales también con nuestros nuevos fichajes como el amigo Pedro con Toni con Álvaro con Mario con todo el equipo técnico de esta casa por supuesto con don Fernando Rodríguez maestro muchísimas gracias Antonio Gallardo Fran que muchísimas gracias creo que nos ha traído un detallito nos vamos a despedir ya con eso porque claro nos han adelantado los Reyes Magos nosotros porque aquí somos de Reyes Magos no somos de aquí me avise que tengo el cuello de la camisa como un cantado flamenco que parezco Tony Montana pues he hecho muchísimas gracias detalles del equipo que si me enfocáis por aquí que Fran es un artista como la copa de un de un pino estamos Fernando Mariano Gallardo y un servidor Pedro faltado Pedro no le caigo bien en el próximo se va a acordar de ti no te preocupes y que esta es su casa que esta es la casa de los malaguistas y esta es la tele de los malagueños gracias a Grupo Mundo por seguir apostando también por la televisión y por los productos de calidad ya no solo en Málaga sino en toda Andalucía nos vemos en 2024 el 8 de enero estamos aquí para traerles más malaguismo a sus casas Vitaldent les ofrece este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!